Hoy en San Diego tenemos a la Toyota 4Runner, la cual va a ser la instalación de las moquetas termoformadas, tanto delanteras como posteriores. Vamos a ver qué tal quedan. Como podemos apreciar, viene con los conectores especialmente diseñados para que no se mueva la moqueta. La instalación es sumamente fácil y vemos que acopló muy bien con todos los conectores que traen de fábrica. De igual manera, para la parte del copiloto acoplaron todos los conectores. Y para la parte posterior, de igual manera encajó de forma correcta. No olvides que puedes cotizar las moquetas para tu vehículo. Tenemos las tipos originales en termoformada para todo tipo de vehículos.